Al norte de Tullar, Madagascar, Agua de Cocoa, mantiene un proyecto agroforestal en la zona conocida como Ifati Maniel. Estos jóvenes tienen la oportunidad de formarse con nosotros en temas medioambientales y de reforestación de especies autóctonas. Manguili mantiene un centro de producción de moringa, un alimento natural que se distribuye en todos los centros de agua de coco en Madagascar y que complementa la nutrición de más de 800 beneficiarios. Manguili es también un centro de producción de verduras y sus instalaciones están enfocadas a la reforestación. En Manguili viven los últimos burros de Madagascar, una simpática comunidad que vive en nuestras instalaciones junto con el gesto de animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!